Hola Andrés, pues una comisión viajó de Naciones Unidas al Cauca precisamente para verificar cuál es la situación real en este momento. Se encuentra con nosotros Todd Holland, representante de la alta comisión de Naciones Unidas aquí en Colombia. Todd, gracias por estar con ganas de tiempo. ¿Cuál es el reporte que tiene hasta ahora de la situación en el Cauca? Bueno, hay dos aspectos problemáticos. En este momento nuestro coronel residente, el coronel humanitario Bruno Mora, está indo para Popayán para ver la situación humanitaria. Tenemos reportes, todavía no confirmado, que ya hay más de 6.000 desplazados. Entonces, Naciones Unidas está tentando de ver las necesidades y ver cómo podamos hacer nuestra contribución para minimizar el sufrimiento de esta población desplazada. También nuestra oficina de derechos humanos está siguiendo muy cerca la situación en la zona del pueblo indígena de Cauca. Estamos preocupados en este momento porque, bueno, estamos llamando que hay un par de acciones agresivas y que hay un diálogo entre los líderes indígenas y de gobierno. Estamos preocupados en este momento. Hay una escalación de esta violencia, que es la agresión de ayer de pueblo indígena. Ahora estamos mirando que la SMAT llegó a Berlín para retomar este sitio. Y hay varios heridos de pueblo indígena. También en otro municipio de Caldono, hay un indígena que decidió de no respetar un retén militar. Pasó y fue el mismo desesperado y ahora está muerto. Entonces, este incidente nos va a ayudar a calmar la situación. Y mismo en este momento es muy importante para calmar y crear un espacio para diálogo, para ver los problemas profundos que existen en este departamento. Doctor, ¿ya está confirmado que este indígena que murió en las últimas horas fue por disparo de la fuerza pública? Bueno, nosotros estamos recibiendo información de varias fuentes. Todavía nuestro equipo no visitó Caldono. Yo creo que en el próximo día vamos a visitar para decir que está confirmado. Pero recibimos esta información de varias fuentes. Entonces, estamos preocupados. Doctor, por último, ¿cuál es la invitación que ustedes le hacen al gobierno nacional y a los indígenas? Pues para que se acabe esta situación que en los últimos días ha llevado a que se enfrenten entre estos dos grupos. Bueno, yo creo que es muy importante para tener paciencia, entender y respetar uno de los otros. Todos somos humanos. Todos tenemos una vida complicada y difícil. Y es importante reconocer que todos tenemos derechos. Y la mejor manera para resolver este conflicto es por medio del diálogo. Entonces, estamos llamando y estamos en contacto con los varios líderes del pueblo indígena que tienen interés de tener un diálogo. También estamos en contacto con el gobierno que tiene interés. Solamente ellos mismos tienen que llegar y comenzar a hablar. Doctor, muchas gracias. Andrés, pues esta la información que se presenta desde el norte de Bogotá. Continúe con más noticias.